Continuando, tiene la palabra doña Fabiola Letelier del Solar. Con la venia de vuestra señoría excelentísima, alego en representación de la familia Letelier del Solar y solicito la confirmación de la sentencia condenatoria con declaración alzando la penalidad que condenó a Contreras y a Espinoza por el homicidio calificado de Orlando Letelier. Es en el lentísimo tribunal. Hemos llegado a la última fase de un proceso difícil, complejo, delicado que tiene su origen en un acto de terrorismo internacional contra una persona protegida por el derecho internacional como era Orlando Letelier, ex embajador de Chile ante la Casa Blanca y ex ministro de Estado. Este acto terrorista causa la muerte de Orlando Letelier y también de una ciudadana norteamericana, Ronnie Carton-Muffitt. Acepta seriamente las relaciones internacionales de Chile con los Estados Unidos, ya que este atentado violó la soberanía de este último país. El cometido de este atentado es el resultado de una operación exterior de la DINA constituyendo, como lo señala el ministro Bañado la culminación de un plan elaborado en Chile reflexivamente e iniciado con muchos días de anterioridad, una de cuyas fases es la labor preparatoria realizada por Fernández en Washington. Demostró que la DINA, como institución, aceptaba el recurso de violencia externa para combatir opositores políticos del régimen militar y proporciona también este proceso antecedentes importantes respecto de otros atentados cometidos por la DINA en el exterior. Este es el único caso que en Chile fue excluido de la ley de amnistía en forma expresa y es tal vez por eso mismo que hoy día estamos en esta última etapa de este proceso. La persona que actúa como abogado es también víctima de este crimen, ya que soy hermana de Orlando Letelier. Y yo quisiera, antes de entrar, hacer un análisis de lo que serán los puntos fundamentales de mi alegato, quisiera señalar que Orlando Letelier, de a quien ya se ha hecho una breve descripción de su personalidad y su trayectoria política, yo quisiera señalar ante este excelentísimo tribunal que fue también el símbolo de las violaciones de derechos humanos cometidos en este país durante el régimen militar. Evidentemente se acumulan en él una serie de evaluaciones. Si nosotros miramos, vemos que el 11 de septiembre del año 73, siendo ministro de defensa, fue detenido en forma absolutamente arbitraria, llevado junto con otras autoridades del gobierno constitucional del Salvador Allende a la isla Dawson. Fue tratado como prisionero de guerra, sometido a trabajo forzado. Posteriormente es trasladado a Santiago, al subterráneo de la Academia de Guerra, y finalmente a Ritoque. Después de un año de prisión, sin haber tenido jamás un proceso en su contra, ni cargo alguno, fue expulsado del país, y fue el hermano país de Venezuela, con su presidente, Carlos Andrés Pérez, el que le da exilio a él, a su mujer y a sus cuatro hijos. Es efectivo que durante el gobierno anterior del presidente Elwin, Orlando Letelier, ha obtenido parte de la reparación jurídica, y me refiero concretamente a la reparación moral. En primer lugar, tenemos la rehabilitación de su nacionalidad, que se realiza por una iniciativa de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que es acordada en forma unánime por el Senado. Esta rehabilitación de su nacionalidad, contrariamente a lo que se ha señalado hace algún momento por el abogado del general Contreras, tiene efecto retroactivo, ya que su nacionalidad le es restituida, a contar del 7 de junio de 1976. Operándose entonces aquella frase que Orlando Letelier dijo cuando tuvo conocimiento de que se le había quitado este derecho. Nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Esa es la verdad. Orlando Letelier nunca dejó de ser chileno. Otra forma de reparación moral la constituyó el funeral oficial que le hizo el presidente Elwin, y al cual asistieron todas las personalidades del poder político, pero también las organizaciones sociales, populares y de derechos humanos. Por lo tanto, excelentísimo tribunal, para completar esta reparación jurídica, hace falta lo que es fundamental, la reparación que consiste en la sanción penal a los culpables, a aquellos que cometieron este alevoso asesinato. Gracias. Gracias.